En el día de ayer fue la actividad del PRM para escoger a quienes van a dirigir a lo interno de ese partido los asuntos que habrán de consolidar la preeminencia del PRM en el electorado, ¿verdad que sí? Comisión Ejecutiva Nacional. Me imagino que ahí metieron todo, o sea, renovaron su... Sí, renovaron, renovaron. Por pueblos, por pueblos deben estar representados. Correcto, correcto. Extrañeza de mucha gente que es líder, que ha estado desde el primer día, Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara, Ginés Búñigar, muchos dirigentes históricos del PRD que formaron parte de la fundación del PRM, que le han puesto el pecho. Eso tienen que entrar como asesores ya, porque hay que renovar. Hay que renovar. Sí, la cara tiene que renovarse. Ahí es que los partidos políticos tienen que ir cambiando. Espérese, espérese, porque yo le compro ese discurso. Sí, sí. Yo le compro ese discurso. Si usted me dice a mí que Milagro Solti y Bosco con 85 años es una cara nueva. Si tiene juventud. Eso no es nuevo. Y otros tantos que son de los viejos que están ahí, pero que son, ¿cómo le digo? Como las focas que José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, Luisa Binader bajan una línea y ellos están ahí, mira, sacaron a Tony Raful para su casa. Pero ahí no está la hija de Tony. Ella mandó una renuncia inmediatamente. Faride. Faride mandó una renuncia. Yo no quiero estar ahí. Si maltratan a mi papá, sí. No, porque que no pueden ser. Es que quieren también ser vitalicia en el partido político. Disidencias, óigame, las disidencias son necesarias en los partidos. No se olviden de eso. Las disidencias son necesarias. Hay que darle oportunidad al que piensa diferente. Ajá. Así se fortalece la democracia interna. Desde que vimos que se impuso una convención de empleados de Luisa Binader al interno de ese partido, sabíamos el derrotero por donde iban y le va a pasar lo mismo que al PLD al final. Cuando desconocen a los propios para abrazar a los extraños, como Ito Bisonó, como Robertico Salcedo, como otros más que han entrado al PRM ahora que están en el gobierno. No vallaron a Yuca. Esos son profesionales del salto con Garrocha. O sea, cuando el PRM esté en descalabro, cuando se vaya por la borda, se van a ir para otro partido. Son como las ratas, que son los primeros que saltan del barco. Ah, porque la... Cuando se está hundiendo. Pero y usted se está encontrando eso raro. Esa es la política dominicana. No es raro, pero hay que decírselo, José, aunque sea la política dominicana. Óigame, ¿de dónde viene Ito Bisonó? ¿De dónde viene Robertico Salcedo? Malo no es... Los trepadores. Malo no es Robertico ni Ito Bisonó. No, los miembros del partido. El partido revolucionario moderno que está recibiendo ese tipo de personas. Y se ponen a hacerle coro a ese tipo de personas, aún sabiendo que esas personas están llegando ahí porque están en el poder y necesitan poder. Y el gobierno lo sabe. Y lo utiliza un par de días. Cuando vengan las elecciones, perdió Luis Abinadé, pues también lo perdió a ellos. Qué pena. Usted no puede estar esperando. Ahora, veo a un Ramón Alburquerque revelado. Dolido. Revelado. Dolido, dolido. Veo a un Guido Gómez Mazara revelado. Pero ustedes tienen que entender que ese es el partido de los popis. Es el partido de Luis Abinader. Es el partido... De Raquel Peña. No, no. Ah, bueno, sí, Raquel. Doña Raquel Peña. Carolina Mejía. Y Carolina Mejía. Y palices de Puerto Plata que nadie quiere saber de él en Puerto Plata. Entonces, ¿qué es lo que usted puede esperar cuando vienen unas elecciones con las autoridades de ese partido? Que entre los popis. ¿Por qué hay muchos parremistas que no están trabajando ahora mismo en República Dominicana? Porque los popis los están cancelando, dice Alfredo Pacheco. No, 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 no. Dice Alfredo Pacheco que los están desvinculando a los compañeritos de la base. No, no, váyase más lejos. Porque quienes llegaron a dirigir las instituciones públicas son personas del sector privado que nada tienen que ver con la base del Partido Revolucionario Moderno. Divorciados de las bases. Divorciados totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un militante dirigente, por ejemplo, de la circuncrición 1 en Santiago va a llevar los currículos directamente a... A la Comisión de Empleo. No, no, no. A fulano de tal que es un popi que está en medio ambiente. ¿A quién? Por ejemplo, ponete un ejemplo. ¿Quién lo mandó? El tipo dice, ¿y usted quién es? Yo no lo conozco. Ah, yo soy fulano de tal, yo tengo 20 años, yo me mando a la ayuda de este partido. Vaya a donde Rosa Santos, que es la presidenta de la Comisión de Empleo. Eso es lo que le dicen. Usted tiene que hacer eso a través de la Comisión de Empleo. Dice el tipo, pero cuando yo estaba haciendo campaña, nadie me mandó a eso. Yo no conozco a Rosa. El tipo le dice, no, es que yo tampoco lo puedo recibir a usted. Usted tiene que irse y se sube eso allá en Santiago. Entonces, cuando van con los foldes, por eso es que hay tantos foldes votados y tantos trabajos que no salen y que le meten cuentos a muchísimos militantes del PRM que sí, que va a salir en búsqueda, no va a salir nada. Porque el problema es que es un grupito de gente que no sabe lo que, que no conoce a la dirigencia política de ese partido. Lo que dice Ramón Albuquerque, Ramón Albuquerque dice, ah, ahora te está poniendo bonito porque está trabajando con los popis. Acuérdate que en las elecciones, quienes te van a hacer campaña, quienes van a votar por ti, son los guaguaguá, te va a fundir, te va a fundir. Otra lectura que le doy a eso, sobre todo en Santiago, sobre todo en Santiago, tú sabes lo que acaba de determinar esa escogencia o esas escogencias de la Dirección Ejecutiva Nacional, la conformación, que en Santiago hay poco liderazgo. Porque solo Ulises Rodríguez, Víctor de Aza y Raquel Peña conforman la Dirección Ejecutiva Nacional. Esta plaza tan importante, tan determinante, no representa nada. Rosa Santos, ustedes son de los guaguaguá. ¿Cómo que le llaman eso? ¿Guaguaguáes o guaguaguá? Los guaguaguá. ¿Guaguaguá? Los guaguaguá. Ustedes son perritos chihuahuató. Ay, mi madre. Se lo dijo el comité del Partido Revolucionario Moderno. Lo dijo el comité del Partido Revolucionario Moderno. El comité del Partido Revolucionario Moderno. El comité del Partido Revolucionario Moderno. lo que vamos a hacer es hacer una funcionalidad,